Estamos impactando directamente la calidad de vida de los vecinos y por supuesto estamos impactando el desarrollo económico del sector. A pocos metros de acá ustedes pueden ver como ya en estos momentos ya hay construcciones, estas construcciones tienen que ver con un paso, con un centro comercial, este centro comercial va a ofrecer plazas de empleo nuevas, va a dar servicios a las comunidades próximas y cercanas y sobre todo va a traer más inversión y desarrollo. Con esta infraestructura estamos avanzando en un plan integral que impacta la ciudad tanto en el sur que en el norte y este es uno de los tres pasos a desnivel que nos comprometimos a entregar este año. El próximo lo entregamos el lunes siguiente que es en Cuatro Caminos y con esto no descansamos porque el primer trimestre del año entrante entregamos el paso del nivel de la 35 de Atanasio. Y con esto seguimos adelante sin descanso para que los vecinos de la ciudad de Guatemala vean y sientan como estas obras impactan y como estas obras también mantienen a la municipalidad trabajando de día y de noche.